Rogotón de tener un invitado en esta noche es un emblema es uno de los músicos que arrancó toda esta movida del rey hace 30 años y es un placer estar compartiendo otra vez el escenario con el Chelo de la Zimbabue de la Zimbabue de la Zimbabue de la Zimbabue ¿Por qué te sonríes más? Y te le burlas al recuerdo Y te le burlas al olvido Maldito el tiempo perdido ¿Qué fue quien me enseñó? Que tantas lunas preocupadas Va desapareciendo Que la tristeza inquisitada Se va desvaneciendo Ya te recuestas en la cama Y esa sonrisa que te atrapa Y una frase que te suena al despertar Si ya vas a venir días felices Si ya ves venir días felices Vas a despedir días grises Cicatrices ya no producen dolor Cicatrices ya no producen dolor Si ya ves venías felices Si ya ves venías felices Vas a despedir Y los días grises Cicatrices ya no producen dolor Las cicatrices ya no producen dolor Oh, 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 oh Se merece todo el apoyo de ustedes. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un placer. Vierte aplauso para el chelo en la Zimbabue. Y que se oiga más fuerte, vamos. Gracias a ustedes. Vamos.